Hola, buenos días. Continuamos con los deportes de las brujas. Las brujas son muy deportistas, practican todo tipo de deportes, sobre todo en el esquí acuático. Son famosas las competiciones que celebran todos los años en el lago de las culebras. Mírala, el esquí acuático, aquí se va estirando una culebra, qué bárbaras. Vuelen las brujas. El vuelo en escobas ultraligeras ha ganado muchas adeptas, sobre todo entre las brujas más jóvenes. Órale, esas son las brujas ultraligeras, estas son las ultraligeras, como los parapetes y esas cosas. Órale. El golf es practicado por algunas brujas maléficas, utilizan gnomos en vez de pelotas. Mira, aquí están los gnomitos, ahí van volando, pobre los, aquí los tienen. El esquí sobre nieve, tiene una gran aceptación entre las brujas que viven en las montañas del bosque mágico. Bruja tropical haciendo azufre en el mar sin fondo. ¡Oh, híjole! Pero sin lugar a dudas, el deporte preferido de las brujas es la caza de los gnomos. Es un deporte que practican desde muy pequeñas y requiere de una gran destreza. A los gnomos capturados los utilizan para sus recetas o simplemente los dejan caer desde el alto. Los gnomos inventaron unos paracaídas que siempre llevan consigo para este último caso. Mira, aquí están las desde el esquí, las que están en el surf y aquí están donde andan cajando los gnomitos. Y cuando los avientan aquí los gnomitos se inventaron y salen en un paracaídas. Eso es lo mejor, cuando los buscan para paracaídas, no cuando los hacen para otras cosas. ¡Ah, qué brujitas estas! Oye, a los pobres gnomitos nomás al traer, no los dejan hacer nada. Bueno, mañana seguimos contando cuentos, cosas de más brujas, porque esto está muy largo de las brujitas. Es que hay muchas y por todos lados. Mira nada más. Bueno, bueno, tenemos para un rato con esto. Nos vemos luego. Bye.